Música Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con el actor Roberto Ballesteros Los daños materiales y las consecuencias deportivas ahora pasan a segundo término Salvador Y voy a abrir una averiguación previa para descubrir al responsable o responsables de este delito Al mecanismo del carro le hacen algo y entonces andamos investigando quién quiere acabar con él Y bueno es un proceso largo de la novela Gracias Entonces si hubo sabotaje comandante Así es Salvador, los peritos están terminando el informe pero la conclusión es inequívoca Pues es un personaje más que hay que darle sentido y sacarlo como de la nada, sacarlo más bien de tu imaginación Y si es un gusto estar vigente y estar haciendo novelas que tienen generalmente éxito Parece que esta noche salieron más estrellas por aquí de las que nos prometieron El secreto está en ponerse al servicio del personaje y no poner a tu servicio al personaje O sea dejar de ser Roberto Ballesteros y ser el personaje y eso me ha dado muy buenos resultados Porque la gente lo disfruta mucho así Además son años de haber hecho malos Antes casi nadie hacía malos, nadie quería hacer los malos Y entonces yo los hacía todos hasta que se puso de moda hacer malos Y bueno pues ahora ya hago policías Nos hemos esforzado, ¿a qué opina usted? Queremos que nos platique cómo van las investigaciones Afirmativo, con mucho gusto Ahí estaré para informarles Armando No, ya el policía es un personaje padre Porque es también el que soluciona los problemas en la sociedad Y son personajes que además arriesgan mucho la vida Y que tienen mucha dignidad para hacer sus trabajos en un momento dado Y no falta el pretito en el arroz, pero eso es en todas partes El policía es un personaje muy digno Que hay que apoyar su figura y respetar mucho lo que implica el policía que es la ley ¿Sabe de algún amigo o algún lugar que frecuente donde yo lo pueda ubicar? No, no sabría decirle Gracias, vámonos Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela